Mi nombre es Andrea Charri, soy egresada de la FUCS y soy coordinadora robótica entrenada en el Instituto de Simulación Médica INCIMED aquí en la ciudad de Bogotá. Para poder hablar de cirugía robótica debemos hablar de historia, pues es muy importante conocer cómo llegamos a los modelos robóticos médicos. Vamos a hablar de Leonardo da Vinci que fue creador del automata humanoide alrededor del año 1495. Este es el modelo que se encuentra en Francia que hizo Leonardo da Vinci del automata humanoide. Quiero decirles que es muy importante este diseño porque a partir de este diseño que creó Leonardo da Vinci es que se han hecho todos los prototipos de los robots que están actualmente para disposición médica en todo el mundo. Vamos a hablar de los primeros modelos de robot en el mundo. En el año de 1983, los doctores James McEwin y Jeff Auchinleck junto al cirujano ortopédico Dr. Brian Day en Vancouver, Canadá, crearon el Artrobot. El Artrobot es un brazo robótico que lo que hacía era tener la articulación que se iba a operar. Como se pueden dar cuenta, es un brazo totalmente articulado que lo que hacía era tener la parte del cuerpo que se iba a operar. No necesitaban más ayudantes y pues este fue el primer modelo robótico que se creó. Después, en 1985, se desarrolló el Puma 560, un robot multiarticulado, un concepto base en robots actuales. Movía objetos y era capaz de colocarlos en cualquier lugar que estuviera a su alcance. Como pueden darse cuenta en la imagen, lo que hacía era pasar, como solo tiene un brazo, pasaba objetos de un lado al otro. Ya en el 1988, el Imperial College de Londres desarrolló el Probot que sería utilizado en cirugía prostática. Realmente no tenemos evidencia de cuántas cirugías se hicieron con este modelo Probot. Desde el año 1988 hasta el 1995, hubo más modelos de cirugía robótica, pero no fueron tan trascendentales. En el año 1995, el sistema quirúrgico da Vinci fue el que salió para la parte médica. ¿Y qué es el sistema da Vinci? Es un sistema quirúrgico desarrollado por Intitude Surgical que permite a través de un robot realizar cirugías complejas con una técnica mínimamente invasiva en el cuerpo humano. ¿Qué tenemos acá? ¿De qué consta el robot da Vinci? Aquí son tres partes del robot. Primero, la consola del cirujano, donde se siente el cirujano. Tenemos los brazos del robot o los brazos del paciente, que es lo que se adapta al paciente para poder realizar el procedimiento. Y tenemos un carro de visión. El carro de visión es un carro donde tenemos conectadas todas nuestras energías, donde el resto del equipo quirúrgico puede ver en una pantalla HD táctil lo que el cirujano está viendo en la consola. La consola del cirujano es una consola en 3D HD, lo que permite una visualización perfecta de la anatomía del paciente y una profundización. La cirugía robótica o cirugía asistida por computador le permite al cirujano realizar intervenciones quirúrgicas a distancia. A este tipo del robot se les conoce esclavos y su principal función es emular en tiempo real los movimientos del cirujano. Aparte de esta ventaja que les digo yo de la visión HD 3D, lo que hace el robot, aparte de emular los movimientos del cirujano, es quitarle el temblor. Entonces esto hace que sea más preciso la cirugía. Quiero contarles que en la Fundación Santa Fe de Bogotá empezamos nuestro programa de cirugía robótica desde el año 2015. Hasta la fecha llevamos más de 700 procedimientos en los cuales contamos con nuestra bandera que es cirugía urológica. También tenemos cirugía general, de la cual tenemos cirugía gastrointestinal, cirugía bariátrica, cirugía hernia, cirugía hernia y atal. Tenemos cirugía oncológica y cirugía de colon y recto. En la imagen que ven es nuestra sala de cirugía robótica. Nuestro robot de la Fundación Santa Fe es el modelo SI, el cual cuenta con tres brazos que vienen cada uno marcado con un número del 1 al 3 y el brazo que no tiene número es donde se adapta la cámara. El modelo SI, aparte de los tres, cuatro brazos con el de la cámara, cuenta con una cámara que no viene estéril porque este sistema es así, se maneja así. El sistema SI, que es el más avanzado, sí trae la cámara estéril. En Bogotá y en Colombia contamos con robot en la Fundación Santa Fe, el modelo SI, en la clínica de Marlín modelo SI, en el Instituto Nacional de Cancerología modelo SI y en la clínica OCHAYO modelo SI. Bueno, la parte, ya una vez conociendo un poco de la historia sobre la cirugía robótica, sobre el robot, nuestro masterclass lo hemos dividido en tres partes. Una preparación prequirúrgica, intracirúrgica y posquirúrgica. La preparación prequirúrgica hace referencia no solamente al alistamiento del instrumental que vamos a utilizar en el procedimiento quirúrgico, sino también estar pendiente que tanto el carro de visión, el carro del paciente, el carro del cirujano funcionen correctamente. También es importante acá hacer referencia a la ubicación espacial de la sala. Es una de las funciones de la parte de instrumentación quirúrgica estar pendiente de esta parte. Acá, como vemos en la imagen, se observa la camilla quirúrgica. Esta parte del alistamiento como tal de la camilla en la Fundación Santa Fe la realiza la parte de los auxiliares de enfermería. Sin embargo, nosotros como instrumentadores quirúrgicos tenemos que estar pendientes de que quede correctamente. En este caso, observamos una colchoneta antideslizante para evitar que el paciente llegue a tener algún accidente cuando se coloca la camilla en las diferentes posiciones de acuerdo al requerimiento del procedimiento quirúrgico. Dentro de la ubicación espacial de la sala encontramos, si el paciente va ubicado en decubito lateral, disponer de los soportes de tórax que nos va a proteger la parte de las piernas, el brazo contralateral y las diferentes hinchas para proteger al paciente de alguna caída. También es importante tener disponibles los soportes, los estribos en caso de que el procedimiento lo requiera. Estos son estribos que nos permite realizar diferentes angulaciones dependiendo de la necesidad del procedimiento. Dentro de los insumos especiales en cirugía robótica encontramos el paquete o funda de brazos. Este puede ser de tres brazos o cuatro brazos dependiendo de la necesidad del procedimiento. Este paquete contiene los brazos del carro del paciente, incluido la cámara y los tapones que se van a utilizar en los trócares de cirugía robótica. Lo que hacía referencia anteriormente aquí observamos el trócar de 8 milímetros que es el robótico, los tapones con su respectivo obturador en tal caso de que se utilice un instrumental de 5 milímetros y el reductor del trócar de 8 milímetros que va a ser utilizado para poder colocar este trócar en el procedimiento. Otro insumo importante es el tip cover o cubre punta. Este es indispensable para poder utilizar la tijera del da Vinci ya que sin este no funciona, además que es un aislante de electricidad. Siempre ten en cuenta que cubra toda la parte naranja al igual que contiene este adaptador azul que nos facilita la colocación como el retiro una vez se finalice el procedimiento. También contamos con la succión del da Vinci, utilizamos la EPICS que es una succión de 5 milímetros de 33 centímetros, nos permite aspiración e irrigación al mismo tiempo. Sin embargo en la cubeta del da Vinci contamos con una succión un poco más larga de acuerdo a la necesidad del procedimiento. Suturas especiales dentro de las cuales encontramos el BILOC sabemos que existe absorbible y no absorbible en este caso y con la que utilizamos con mayor frecuencia en la sutura absorbible. Recordando que es una sutura barbada, monofilamento y que pues es utilizada por ejemplo en el cierre del peritoneo, en el flap peritoneal, en el momento de la anastomosis, en el cierre de un plano caliciar o el plano parenquimatoso, hablando de la nefrectomía parcial de acuerdo a la necesidad del procedimiento. También es importante hablar de los insumos propios de acuerdo al procedimiento quirúrgico, dentro de los cuales encontramos el manipulador uterino cuando hacemos referencia a la histerectomía por robot. Saber que si va a usar el manipulador de Viquer se debe tener las diferentes tallas, sea SM o L y si vamos a usar el manipulador de Rumi, tener disponibles las distintas puntas de acuerdo a la histerometría que se ha hecho a la paciente. Como el neumoclusor también necesario para poderlo utilizar. Los trócares que usamos son trócares para la cámara de 12 por 150 y el trócar que va a ser para el ayudante va a ser de 12 por 100. Estos trócares son trócares bleiles, son trócares roscados. Otro insumo importante es el azul de metileno. Por ejemplo, en el caso de las histerectomías, cuando necesitamos ubicar el ganglio sentinela, es importante tener este insumo o para ver la permeabilidad de la anastomosis en el caso de la gastrectomía total. Las suturas mecánicas importantes de acuerdo al procedimiento que vayamos a realizar y la disponibilidad que se tenga en la institución. Hablamos tanto de Metronic o de Johnson y las diferentes recargas de acuerdo al tejido que lo requeramos en el momento. También encontramos suturas, aparte de las que vimos anteriormente de lineales cortantes, están las circulares. También depende si es Metronic o Johnson y también varía el diámetro. Si vamos a hacer una anastomosis, por ejemplo, una gastrectomía total, vamos a utilizar una 25, una 21, diferente si vamos a hacer una anastomosis de recto, que tendremos una 29, 31. Otro dispositivo son las diferentes mallas que debemos tener disponibles. Mallas de polipropileno, mallas de poliéster, mallas compuestas, mallas autofijables, como las vemos allí. Para diferentes casos, sea la hernia o la hernia para esofágica o ventrorrafias. Las bujías, aquí hacemos referencia, ya que son indispensables tenerlas en los procedimientos de funduplicaturas y también en la parte de hernias para esofágicas. Las bolsas extractoras, pues esto varía mucho dependiendo del volumen del espécimen que vamos a extraer. Disponemos de bolsas como la Endocatch, la Endovac o incluso usamos bolsas de solución salina de 100, haciéndole la respectiva jareta para poder extraer toda la parte de los ganglios en el momento de la linfa. Los ganchos Hemoloc, importante tenerlos en los diferentes tamaños, sabemos que están los de 12, 10 o 5 y los de titanio, referente a la Endoclip. También es importante tener en cuenta para cirugía robótica los dispositivos de energía. Manejamos energía monopolar y bipolar, tenemos que estar pendientes de que esté nuestra consola de Ballet Lab. La energía monopolar la vamos a utilizar con el uso del electrovisturí y también en el uso de la tijera del Da Vinci, ya que esta nos ofrece el poder conectar y utilizar energía monopolar. La energía bipolar la utilizamos ya en la pinza fenestrada bipolar del Da Vinci e incluso también en la Maryland del Da Vinci, que ya más adelante la veremos. Otro dispositivo de energía es el de energía ultrasonica con el armónico. Viene una parte descartable y otra propia que se va a colocar en los brazos del robot. Cabe notar acá de que este instrumento tiene 20 usos a diferencia de los otros instrumentos que se hablan de 10 usos. También encontramos el sellador de vasos. Este es un instrumento descartable, lo usamos más que todo en cirugía patobiliar. Es importante que la parte de instrumentación quirúrgica tenga un conocimiento versus identificación del uso correcto del instrumental de cirugía robótica. Esto con el fin de saber en qué momento vamos a hacer el cambio de las pinzas o en qué momento usar cuál sí y cuál no. Encontramos la PROGRAS. Esta es una pinza de agarre simulando una GRASPER de cirugía laparoscópica. Por lo general esta pinza va ubicada en el brazo 3 del robot. También encontramos la pinza fenestrada bipolar. Es una pinza de agarre pero nos ofrece además el poder utilizar la energía bipolar. Este instrumento va por lo general en el brazo número 2 del carro del paciente. Encontramos la tijera monopolar que ya la nombré anteriormente. Nos ofrece una energía monopolar y por lo general va en el brazo 1 del carro del paciente. La merilan bipolar. Esta puede ser reemplazada por la fenestrada bipolar dependiendo del gusto y la necesidad del procedimiento. También nos ofrece energía bipolar. Los diferentes portaagujas. La pinza doble fenestrada es una pinza traumática. Nos permite manipular tejido friable pero esta pinza no nos ofrece la posibilidad de usar energía bipolar. Entonces muchas veces prefieren los cirujanos usar la pinza fenestrada bipolar. Otro instrumental importante para poder llevar a cabo una cirugía robótica es el calibrador de 12.5 y 8.5. Ya que pues es como lo dijo Andrea anteriormente, tiene una visión en 3D el cirujano. Por lo tanto es necesario e indispensable siempre realizarle a los lentes esta calibración. Calibración de 12.5 cuando utilizamos los dos lentes de 12.5 y lo mismo 8.5, el calibrador será el de 8.5. Encontramos los lentes, acá mostramos en la imagen en su respectivo contenedor, encontramos lentes de 12.5, de 30 grados y de 0 grados. Lo mismo los de 8.5. Ya que Eliana nos habló de la preparación prequirúrgica, yo les voy a hablar de la preparación intraquirúrgica, que es tan importante como la preparación prequirúrgica. Resulta que los instrumentadores somos muy dados a ser muy innovadores porque así somos nosotros. Nosotros estamos siempre que si no se puede una cosa, lo hacemos con la otra. Resulta que en cirugía robótica no se puede porque son cirugías muy regladas. ¿Y por qué son cirugías tan regladas? Porque en nuestro entrenamiento así no lo enseñaron. Entonces, siempre que entramos a cirugía, cualquiera que sea la especialidad, lo que debemos hacer es poner las pinzas que vamos a utilizar en el orden que ya está establecido. Entonces, lo que tenemos acá, como les dije, en la historia, nuestro sistema SI no trae la cámara estéril. Dentro del paquete de insumos del robot vienen diferentes forros. Vienen los forros para los brazos del robot, para el brazo de la cámara del robot vienen los tapones de las cánulas o los trócares y viene el forro de la cámara, que no es, que la cámara, como les dije anteriormente, no es estéril y nosotros debemos forrarla. Aquí les estoy mostrando cómo es el forro y les tengo un video de cómo se forra la cámara intracirúrgicamente. Aquí está nuestra auxiliar, Sandra, la cual nos ayuda a forrar nuestra cámara. Siempre es indispensable que una persona nos ayude, pues porque, como les he dicho y ha sido muy incisiva, la cámara del sistema SI, que es el que tenemos en la Fundación Santa Fe, no viene estéril. Siempre debe estar el auxiliar, que también tiene un entrenamiento previo, para ayudarnos a forrar la cámara. Ahí se ve cómo mi compañera está forrando la cámara junto al auxiliar. Y debe ser un forro especial. Lo que les decía que nosotros somos muy innovadores y muy creativos, en cirugía robótica no se puede hacer nada diferente que no sea lo del robot. Me refiero que no se pueden poner ninguna otra bolsa ni ningún otro adaptador, porque el robot no lo va a testear, no lo va a leer y obviamente no vamos a poder hacer el procedimiento. Aquí estamos haciendo la vestida correcta del paciente versus procedimiento quirúrgico. Esto se refiere a que, como les habló Eliana anteriormente, dependiendo del procedimiento, asimismo tenemos paquetes de brazos. Podemos hacer procedimientos de tres o cuatro brazos. Y dependiendo si es tres o cuatro brazos, yo he visto tres o cuatro brazos. Aquí ya va a pasar el video de cómo vestimos nuestros brazos, donde va el instrumental. Entonces aquí lo que hace mi compañera es que pone el forro que es para el brazo de la pinza, del instrumental. Lo que hace es que es un cassette que casa en el brazo, lo que hace es que lo despliega por todo el brazo, lo acomoda porque viene preciso para el brazo, tiene unas aletas donde se debe acomodar, aparte del cassette superior, que lo que hace cuando se pone es que se testea, él lo acepta, por eso les digo que no podemos usar algo diferente a lo que viene de la casa fabricante. Luego ella, con unas cintas, abraza todo el brazo, por así decirlo, para que quede fijo y no se caiga durante el procedimiento y no quede descubierto el brazo del robot. Aquí entonces ella está haciendo con todas las cintas, ajustando el forro del brazo, pero que no quede tan apretado para que haya movilidad del brazo y tengamos una cirugía exitosa. Aquí ya lo va, mire cómo se dan cuenta, está forrando el brazo dos. Y ella lo acomoda de tal forma, después de que ya esté estéril, ninguno lo acomoda de tal forma para que nadie lo vaya a contaminar. Entonces acá lo está acabando de adaptar, acá lo está acabando de fijar, ya ella lo acomoda para que no vaya a haber ningún problema de contaminación y forra el otro brazo. O si ya terminó, seguimos con la mesa quirúrgica para acabarla de organizar. Acá está acabando de organizar todo para que no vaya a haber problemas de contaminación. Bueno, pues quiero contarles que en las salas que hay cirugía robótica, porque como es un elemento que ocupa un poco mucho espacio, un poco no mucho espacio, si pues toca circular con mucho cuidado. Aquí tenemos muchos estudiantes, entonces siempre tenemos que estar muy pendientes de que no nos vayan a contaminar los brazos del robot. Cuando realmente nosotros manejamos paquete por procedimiento, entonces tenemos que estar muy pendientes de que no se vayan a contaminar ningún insumo. Aquí, como habló Eliana, de la calibración, también debemos hacer un balance de blancos. Resulta que por el fabricante, el balance de blancos, nosotros lo hacemos con papel y no con compresa. La razón es que la compresa, por ser porosa, se atrae toda la luz y el balance de blancos no queda hecho correctamente. Este balance de blancos lo hago con mi lente de cero grados, con un papel blanco, vuelvo y repito. Y yo lo hago yo desde el lente que ya está vestido, desde la cámara, perdón, porque el balance de blancos se le hace a la cámara y no al lente. Por eso cuando yo tengo dos procedimientos robóticos seguidos, en el segundo no tengo que hacer balance de blancos porque lo que le hago es balance a la cámara y no al lente. Resulta que para poder hacer cirugía robótica, debo tener unas mediciones y una ubicación de los trócares, dependiendo del procedimiento quirúrgico. Siempre el órgano que vamos a operar, la cámara debe estar a 20 centímetros. Por eso ustedes ven en la imagen el abdomen del paciente que tiene unas marcas. Entonces, la primera marca que ellos hacen es a 20 centímetros. Siempre nosotras tenemos a la mano metro y lápiz eustérico. La primera marca que hacemos entonces es a 20 centímetros que es nuestro órgano o nuestro target para poder empezar a hacer todas las otras mediciones. ¿Por qué son tan importantes las mediciones? Resulta que estas mediciones se hacen para que no se colapsen los brazos, no me vaya a golpear yo en cirugía un brazo con otro. Puede haber lesión de órganos o afuera puede golpear a alguna persona del equipo quirúrgico. Entonces, estas mediciones son súper importantes para saber dónde van los brazos del robot y que no vaya a haber ningún problema durante el procedimiento quirúrgico. Aquí les digo, miren, siempre en cirugía robótica, siempre, siempre, siempre es mandatorio tener metro y un lapicero estéril. En la tercera parte, hablando ya de la preparación posquirúrgica, hace referencia al alistamiento ya de cubrir las diferentes heridas. Esto lo hacemos con Tegaer Pad o con Stereo Strip. Aquí es importante realizar el cobro correcto del instrumental de cirugía robótica. Entonces, el carro de visión nos ofrece en el monitor el poder acceder a la administración de inventario para poder realizar el cobro correcto de cada pinza. ¿Por qué tan importante? Este cobro, una parte va para central de esterilización que le permite hacer la trazabilidad de los respectivos instrumentos y la otra parte va para farmacia para hacer el cobro correcto del instrumental. El retiro de las fundas de brazo es indispensable que el instrumentador quirúrgico conozca el proceso de cómo se realiza una vez se termina el procedimiento quirúrgico. Entonces, como vemos en la primera imagen, se activa el switch para poder desacondicionar todo el cassette. Luego vamos a retirar los adaptadores donde van anclados los diferentes trocares robóticos para poder tener totalmente la bolsa ya sin ningún tipo de conexión al brazo. Luego vamos a cortar los diferentes cintas que iban a través del brazo de todo el carro del paciente para finalmente traer todo el forro hacia adelante y poder ya desecharlo en la respectiva caneca. El retiro de la funda de la cámara versus el almacenamiento. Esto es otro aspecto importante que debemos como instrumentador quirúrgico saber. También se realiza en compañía del auxiliar de enfermería. Como vemos en la primera imagen, ella nos colabora con el corte de la bolsa que va a lo largo de todo el cable. Luego ella coge el cabezal de la cámara, podrá poder desadaptarlo hacia el cantado que nos ofrece de forma abierta y finalmente poderlo almacenar de forma correcta. Siempre la parte del cable de fuente de luz tienen que ir de forma amplia. Nunca que sean vueltas muy cerradas porque pueden llegar a lesionar o a quebrar lo que es ya el cable de luz de la cámara y de la fuente de luz. El almacenamiento del instrumental de cirugía robótica en el respectivo contenedor es otro paso importante del instrumentador quirúrgico, ya que se debe proteger el instrumental de cirugía robótica a sus respectivas puntas al ser un instrumental delicado. Allí como observamos en la imagen están las distintas pinzas, los trócares que se usan en cirugía robótica, el calibrador y los cables de energía. Otro aspecto importante que debe conocerse es el guardar los brazos del carro del paciente, saber cómo se hace una vez se finaliza el procedimiento. Entonces tener en cuenta que el brazo 1, brazo de la cámara y brazo 2, siempre van hacia la parte adelante del brazo del paciente y del carro del paciente. Y el brazo 3 va ubicado siempre en la parte posterior e inferior de toda la columna del mismo carro. Bueno, finalmente y como conclusión queremos invitarlos a no tener miedo al cambio. La cirugía robótica nos permite estar a la vanguardia de toda la tecnología sin dejar a un lado lo importante del papel que cumplimos como instrumentadores quirúrgicos dentro de un procedimiento. Siempre participando de forma activa, siempre realizando toda una preparación pre quirúrgica, un planeamiento para prever los posibles cambios durante el procedimiento. Manteniendo siempre una comunicación clara y asertiva que nos permita obtener excelentes resultados. Muchas gracias.